¿Qué tal? Bienvenidos a la información. Esta mañana el líder obrero de la CTM, Juan Villafuerte Morales, citó a conferencia de prensa de los medios de comunicación para informales que está al pendiente de toda la situación que está prevaleciendo en estos momentos. Sobre todo, está buscando que las empresas y el sindicato tengan un buen acuerdo para que todos los empleados se vayan a descansar a sus casas por el coronavirus que está azotando en todas partes. Pero los abogados y los empresarios que no han cumplido están apostándole al dinero y al trabajo antes que a la vida de los trabajadores. Por eso me veo obligado a hacer esta declaración. Toda la responsabilidad para los empresarios y sus asesores que les dicen que sus empresas son esenciales y que no pueden trabajar. Y que les dicen que el acuerdo decreto, el acuerdo decreto lo bajan a acuerdo según su interpretación. Dicen que ahí no establecen que deben de pagar el 100% de los salarios. Las autoridades de México, las autoridades laborales, así como también todas las empresas están enteradas de esta situación y se cree o esperamos que haya un buen acuerdo entre líder y empresarios para que todo sea solucionado de la mejor manera. No se perjudique a nadie, pero tampoco se exponga la vida de los trabajadores de las manquiladoras que están laborando y que merecen irse a descansar con el 100% de su salario. Por otra parte, el sector salud está pidiendo a todos los matamoneses no salir de vacaciones, no salir a la carretera, no salir de sus casas por la situación que estén parando en estos momentos. Es necesario que permanezcamos en casa, que nadie salga a la calle, para evitar que se propague el coronavirus, que está cobrando ya vidas, no únicamente aquí en Matamor, sino en todo el Estado, en toda la República, en todo el mundo. En todo el mundo está cobrando víctimas de esta enfermedad, que esperamos ya se le encuentre alguna solución muy pronto, como lo están informando algunos científicos que ya están descubriendo un medicamento para parar esta enfermedad. Ojalá que dentro de muy corto tiempo ya lo podamos tener en nuestras manos ese medicamento para aplicárnoslo y decirle, ahora sí, coronavirus, te vas a coronar de otra parte. Los cultivos realizados en la región de Matamoros, Tamaulipas, en toda la región de Matamoros, están en muy buenas condiciones las matitas de sorbo y maíz que se sembraron. Dan muy buen aspecto, se ve muy bonito desde la carretera hasta donde están sembrados el último de estos granos. Sin embargo, hay un perro. Hay que tener mucho cuidado, señores campesinos, señores productores, de las plagas que pueden azotar a los cultivos que están cuidando ustedes. Porque si todo está muy bien, la tierra está como debe de estar, con humedad, los zorros y maíces que se ven, se ven bastante bien. De tal manera que ahora lo que podía afectarlos serían las plagas. Y para contrarrestar las plagas, no hay más que aplicarles fertilizante y háganlo cuanto antes para que no tengan hechos lamentables después cuando se quiera levantar la cosecha. Que esperamos que para todos sea benéfica. La Dirección de Control Ambiental del municipio está exhortando a toda la población que procure no andar en la calle, que se utilicen guantes, se utilicen tapabocas porque eso ayuda bastante en estos momentos. Si usted tiene necesidad de salir, háganlo, pero con cubrebocas, con guantes, para que no levante ninguna infección, ni usted es aportador de alguna infección. Esto es lo que está recomendando el Control Ambiental. José Luis Llamas Castillo, quien es el titular del Control Ambiental, terminó diciendo que esos artículos de protección se pueden adquirir en cualquier parte, pero hay que tener cuidado después de que los hacemos, no tirarlos a la basura. No tirarlos a los tanques donde están en la basura. sino que con mucho cuidado echarlos en bolsas de plástico para que no sean transmisores de los microbios que están en ellos, que nosotros no les pusimos. Es la recomendación que da el Departamento de Control Ambiental. oficialmente se tenía programado para el día de hoy que tomará posesión de la dirección de la clínica del Issste aquí en Matamoros la doctora Silvia Navarrete. Silvia Navarrete recibió el nombramiento de directora el fin de semana allá en Ciudad Victoria para estos días, para este día. Se espera que tome posesión y que esté funcionando a la perfección. Felicidades a la doctora Silvia Navarrete y le deseamos bastante éxito, doctora, en su nuevo trabajo que sabemos por su profesionalismo que lo sabrá sacar adelante para beneficio de todos los derechohabientes de la clínica del Issste. Por este día es toda la información que les estamos proporcionando. Agradecemos la atención que tuvieron para la misma y recuerde usted que hay que portarse bien para que nos vaya mejor. Se despiden sus amigos Héctor Solís y Jesús García Rodríguez. ¡Gracias!